A ver, les contaba antes de la pausa que una familia se comunicó con nosotros y nos dijo que había sido víctima de discriminación en Pocosana. Se encontraba en una playa, la playa Las Ninfas, y de repente un sujeto, el que están ustedes viendo ustedes en pantallas, se alejó y los insultó, les dijo que olían alcohol, que quienes eran, en fin, comentarios que no es la primera vez que escuchamos. Sabemos que hay racismo, sabemos que hay clasismo, lamentablemente, pero bueno, frente a eso no queda otra cosa que denunciar y evidenciar comportamientos como el de este señor. Vamos a ver el video de a pocos y también vamos a conocer de quién se trata, pero en principio creo que tenemos uno de los... El video es largo, el video dura como cinco minutos en total, y nosotros tenemos, hemos segmentado, pero vamos a ver cuáles fueron los primeros calificativos por los que la familia aduce que, en efecto, lo que consideran son comentarios discriminatorios contra ellos. ¿Ustedes se toman la atribución de que no debe? ¿Por qué me firma? No me firme. Estamos en la vía pública. Estamos en la vía pública. No me firme. Estamos en la vía pública. ¿Qué? ¿Saca lo que quieras? ¿Saca? ¿Aquí está en alcohol usted? ¿Ya no está bien? Sí, firme. ¿Sí? 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 Sí, 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 sí. ¿Usted tiene pruebas que dicen que son delincuentes? ¿Tiene pruebas? Yo soy de acá, de Pucucana. ¿Me sacaron y dije que soy un delincuente? ¿Qué piensas en alcohol? ¿Al alcohol? Sí. No, no, pero ¿cómo puede hablar así? Nosotros no podemos... A ver, él se acerca, prepotente, estamos hablando, a ver, creo que aquí tengo los datos para ser más precisos de esta familia, la playa era Las Ninfas, en Pucucana, y bueno, este señor se acerca, es más, está ahí con el alcohol, con el alcohol que hablo, con el teléfono, y les dice, están ustedes oliendo alcohol, y ellos le dicen, usted es un racista, y él dice, racista, ¿yo? Pero miren cómo continúa. ¿Usted tiene que aprender a respetar para que lo arrepenten? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No respetas. ¿Qué? ¿Pero por qué no respetas? No respetas a la... Gente como ustedes, dice él, me quitan la paz, tengo 61 años y quiero paz, quiero paz, por favor. Eso es lo que dice el señor Medicina, porque en algún momento él menciona su apellido y dice que ha sido hijo de un alcalde. De la familia denunciante es una familia, la familia Ábalos, de 20 integrantes que fueron, como les digo, a esta playa en Pucuzana. Y luego de un momento de relajo se dan cuenta que se acerca este sujeto. Tenemos más todavía del video y luego les contamos de quién se trata. No, 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 respeten. Señor, cálmese, señor, mire. El señor está que busca, el señor Rodríguez, lo está buscando. Él es el único que se comporta como un troncita, prepotente. Él es la única persona que está faltando el respeto acá. Hasta se quitó el polo el señor, furioso, iba a remeter a golpes ahí, iba a agarrarlos a todos a golpes. Se quitó el polo, ¿no? Ya han visto ustedes las imágenes.